Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Esta vez traigo el tan esperado house. Sí, al fin. Les voy a contar un poquito sobre lo que van a ver. Yo vivo en la Ciudad de México, en un edificio de cinco pisos. Yo estoy en el cuarto piso sin elevador. Sé que para muchos puede ser muy cansado y sí, a veces lo es, sobre todo cuando se trata de subir cosas pesadas. Pero la verdad es que me gusta mucho el lugar. Creo que el departamento está iluminado, no tiene pisos de madera, todo es a su lejos, gracias. Es un departamento de 56 metros cuadrados. Es pequeño, pero creo que para dos personas que vivimos aquí es más que suficiente. La distribución no es la peor. Creo que habría cosas que se podrían mejorar. Pero como no es mi departamento, pues realmente no quiero invertir en remodelarlo, porque al final esa inversión se va. Pero he tratado de hacer todo lo posible para que sea un lugar que aunque sea pequeño, pues las cosas estén bien distribuidas, que yo no tenga ningún problema y en el que me sienta a gusto, realmente considero este mi hogar, mi lugar tranquilo, mi lugar seguro. Otra cosa que les quería mencionar es que todos los muebles que van a ver y todos los electrodomésticos y cosas de decoración las tengo por tres razones. Una, porque desde que vivía con mis papás, como a mí me gusta mucho la artesanía mexicana, desde que soy adolescente he ido coleccionando y recolectando cositas en mis viajes. Gente que sabe que me gusta ese tipo de decoración me ha regalado otras cosas. Así que todo lo que van a ver no es que me mudé y lo compré, me fui de compras y gasté todo ese dinero. No, o sea, ha sido a lo largo de los años. También otra cosa, los muebles. Muchos me los traje de casa de mis papás, de los que tenía en casa de mis papás. Algunos yo los fui comprando desde antes y yo les voy a decir cuáles. Otros fue de, hey, ya no lo usas, a mí me sirve. También justo cuando me mudé, dos personas cercanas a mí se mudaron al extranjero, entonces les urgía sacar muchas cosas y pues yo fui la beneficiada de esas donaciones. Y pues también algunos muebles que tal vez su uso original no es el que les doy ahorita, pero yo los adapté. Espero que les guste y empezamos. Bueno, vamos a empezar con la entrada. Aquí está mi pared de Sagrado Corazones, que originalmente, si se dan cuenta, hay un espacio rectangular que era para un espejo, pero mi madre y mi novio me han dicho que es un poco peligroso porque si abro la puerta por emergencia y la azoto o alguien la abre así, pues el espejo se puede romper y significaría siete años de mala suerte. Yo ya no quiero otros siete años de mala suerte. Después, ya estamos acá en la entrada, está mi perchero con mis botas de lluvia, los sombreros, el sombrero de Carlos, mi sombrero de señora. Realmente no tenemos otro lugar donde ponerlos y que no se hagan feos, así que están en el perchero. Me gusta cómo se ven, se ven lindos. Aquí está mi mochila donde llevo mi laptop, bolsitas, otro paraguas. Este, trato de no dejar muchas cosas ahí porque si no eso se vuelve un mini ropero y un desastre, pero bueno, ahí está el ropero. El ropero, el, más bien, el que no quiero que sea un ropero. Luego, ahora sí, llegamos a la sala. ¡Yay! La sala, como pueden ver, es muy pequeña. Realmente yo creé el espacio de la sala porque, pues, no hay paredes. Así que el sillón me sirve para delimitarlo. Es un sillón grande, de hecho, caben dos personas o una persona si se quiere dormir súper cómodo sin ningún problema. También por eso me gustó este sillón. Es gris porque siento que es un color neutro, así sí yo quiero cambiar la decoración. Pues, ahorita está muy brillante y muy rosita, pero si después me quiero aventurar por otros colores, pues, la base de mis muebles es gris y blanca. Se puede hacer y no tengo que invertir en comprar más muebles. Después está la mesita de centro, que originalmente era la mesa donde iba la tele, si se dan cuenta. Pero cuando me dieron este librero de una amiga que se mudó a Barcelona y yo dije, me quedo con ese mueble, que ya le urgí a venderlo, esta tele iba en esa mesita y, pues, yo iba a vender esta mesa, ya cuando no la necesitaba para otra tele, pero me di cuenta que servía muy bien como centro de mesa. Aparte, yo no tenía, bueno, no de centro de mesa, como mesa de centro más bien, perdón. Y me gusta porque puedo guardar cosas ahí y el departamento, como es tan pequeño, no tengo muchos lugares donde guardar cosas, me sirve. Aparte, como tiene llantas, es muy funcional, así que la conservé. Seguimos con el mueble de la tele. Me gusta porque tiene muchos lugares para guardar libros y poner cosas. Yo tengo muchos libros, de hecho, no están todos mis libros aquí, ni toda mi colección de puerquitos, pero me traje lo más que pude. Lo demás está en una caja en casa de mis padres y pienso poco a poco irme trayendo todo lo demás, pero bueno, hasta que tuve este mueble, me decidí empezar a traer más libros para que no se maltrataran. Aquí están mis libros de arte, de películas, libros sagrados que me han regalado, que he comprado, son mis hijos. Aquí están mis pinitas y un jicalpexle. Las pinitas se las compré a un señor aquí en la Ciudad de México que tejía palma y también tejé con plástico. No me acuerdo el lugar exacto. Se me hacen muy simpáticas, antes las usaba de lapiceros y pues ahora solo son un adorno, me gustan mucho. Pues este jicalpexle lo uso para poner las bolsitas del baño de Ares, este cable que es del tocadiscos y para poner este que compré en Miniso, se supone que es para la ropa, pero yo lo uso para el sillón porque como ya vieron, el señorito no entiende que tiene su camita, no le gusta, así que anda mucho luego en el sillón y la verdad ya me cansé de intentar que no se suba y en las noches como duerme aquí pues se sube. Así que tengo este para refrescar mi sillón y no huela tanto a arisito. Y sirve muy bien, me gustó el olor. Después aquí está mi tocadiscos, aquí lo puedo usar sin problemas, pero decido mantenerlo cerrado porque antes lo tenía abierto y se empolvaba muchísimo y eso puede hacer que se descomponga. Después ahí está el modem, cablerío, que trato de ocultar con esta puerta. ¡Ay! Bueno, ahorita, cuando cierra bien. El cable, el switch, el playstation, el playstation como dicen las mamis, el xbox. Esta canasta de mimbre la uso para guardar todo lo de los cables y videojuegos de Carlos y pues se ve linda. Y así los mantenemos ordenados, el último juego que se compró, muy buenito. Y aquí pueden ver este bello refri, que originalmente fue mi primer refri, pero cuando más de una persona empiezan a vivir en una casa, tener un solo refri tan chiquito es muy mala idea. Así que, pues estoy esperando a que se lo lleven porque mi hermana se lo va a quedar, pero pues no más no veo iniciativa. Así que ahí está, lo bueno es que se ve lindo. Y por último, mi sillita con una almohada tenango. No me acuerdo de la marca, al final en la descripción pueden encontrar todas las marcas de las cosas mexicanas que vean aquí. Me gusta mucho. Y mi zarape, el cual me ha acompañado a la playa, me ha servido para vestirme. Y lo tengo aquí porque cuando quiero descansar y ver la tele y hace un poquito de frío, pues me lo echo encima. Y ahí lo tengo y se ve lindo como decoración. En este espacio está este mueble que lo tengo desde que vivía con mis papás. Yo lo compré y originalmente lo compré para que fuera mi zapatera en el cuarto que tengo en casa de mis papás. Voy a ver si encuentro una foto para que vean cómo se veía antes. Y ahorita es un librero que me gusta mucho porque podemos guardar muchas cosas y realmente no están a la vista. Me encanta que tenga puertas por eso. Y solamente que le tengo que mandar agregar los clips que hacen que se queden pegadas las puertas. Por lo mientras estoy usando esta liga. Y ¡tarán! Esto es lo que vemos aquí. Por eso me gustan las puertas porque puedes tener muchas de este tipo de cositas y visualmente no contaminan tu espacio y hace ver todo más ordenado. En el primer cajón podemos encontrar todos los alcoholes y mis jicaritas hermosas para beber mezcal. Antes estas las tenía exhibidas como señora en mi vitrina, pero la verdad es que se llenan mucho de polvo y entre estarlas limpiando me daba miedo romperlas así que mejor ya las guardé aquí. Acá encontramos mis DVDs y consolas de Carlos que colecciona. Aquí las ponemos, todas muy bonitas. Después aquí más videojuegos coleccionables de Carlos. Él tiene mucho más, pero están en cajas en casa de sus papás porque como les digo, no todo nos cabe aquí. También tenemos que depurar estas situaciones y nuestros vinilos. Este es de uno muy lindo. ¿Qué significa mucho para nosotros? Ah, primero está François Hardy con una de mis canciones favoritas y este de Eddie Cormé y Los Panchos que me costó 40 pesos en una venta de garage. Y por último, cajas para guardar cosas random. Papeles, etc. Y ahí hay una laptop que ya no sirve porque le tiraron chupe en una fiesta y Carlos va a ver si trata de salvar el disco duro. Pero bueno, este es todo nuestro mueblecito de miscelánea discos entretenimiento y mi sistema para hacer que no se abran las puertas por lo mientras. Después aquí arriba vemos a Benito. Benito es mi primer planta. Es muy especial porque aguanta mi amor rudo. La verdad es que soy un poco descuidada con las plantas. Y Benito es alguien que no necesita luz directa. Necesita agua cada semana, semana y media y está feliz y creciendo. Y para que se viera bonita su maceta le puse este Hical Pextle igual de la marca Whey Peel. Me gusta mucho cómo se ve. Le da mucho color. Ese acento mexicano me encanta. Después aquí vemos las... Ay, se me movió la mano. Discúlpenme. Vemos las... ¿Qué eran las tres suculentas de Carlos? Pero les juro que él ha dado todo por cuidarlas y es muy difícil cuidarlas. Aquí no da... Siempre hay mucha luz en el departamento pero no hay luz y sol directo. Entonces las suculentas son muy delicadas con eso de la luz. Ha sido un poco difícil mantenerlas y bueno. Veamos cómo siguen. Y al último está nuestro rompecabezas, el cual compré en Japón. Cuando está en Japón la verdad es que... Sí, ya vieron mi story time. Se dan cuenta que destiné mucho de mis ahorros a mudarme sola. Así que no llevaba mucho dinero y tuve que hacer compras estratégicas. Este rompecabezas me gustó porque lo compré en Estudio Ghibli, uno de ahora mis lugares favoritos en el mundo. Es de la escena... De una escena de mis películas favoritas del mundo, Shihiro. Y pues estuvo padre porque fue toda una experiencia armarlo y también sirve como decoración. Así que une mi película favorita con el recuerdo de mi viaje a Japón. Y me gusta mucho cómo se ve. Ahora nos vamos a la cocina. La cocina no es muy grande, pero es abierta. Me gusta que tenga esta barra porque la verdad nos ayuda mucho a delimitar. Los departamentos que sean iguales a este no tienen esta barra. Esto lo pusieron mis caseros. Y se agradece porque me gusta desayunar o comer ahí. Luego aquí preparamos todo. Si se dan cuenta, no hay lugar para poner nada. Así que se agradece esta barra. Estas sillitas que ven aquí también, mi amiga que se mudó a Barcelona las tenía y se las compré en el remate. Me gustó mucho ese tipo de remates porque casualmente ella también tenía muebles blancos que combinaron perfecto con mi departamento. Y fueron una ganga. Después tenemos estos guacales blancos. Los cuales me han servido mucho. Los recomiendo mucho tener unos tres, cuatro. Los puedes usar de muchas maneras. Y yo decidí usarlos aquí en la cocina por la falta de espacio. En este primer guacal tengo todo lo que uso para mis licuados o el café en la mañana. Muy a la mano. Si ya está ahí acomodado. Su lugar fácil de encontrar. Acá tenemos una cestita donde están los manteles, los portavasos, las bolsas Ziplocs. Y hasta abajo trato de no tener nada porque el señor Ares luego lo agarra. Así que me sirve. Los huevitos. Y pues aquí para limpiar. Después, si se dan cuenta, este es el horno más pequeño del mundo. No lo he usado, nunca lo he aprendido. No sé si sirve, supongo que sí. Pero pues no, no soy de preparar cosas en horno. Mi pequeña estufa. Mi tetris de trastes limpios. Y el pequeño lavabo. Que hay que estar lavando los trastes luego, luego. Porque es tan pequeño que se inunda muy rápido de cosas. Y como la cocina es abierta, por más que limpia que esté la casa, si tengo los trastes sucios, les juro que la casa se ve muy desordenada y mi talk me invade y siento que todo está sucio y que todo huele mal. Ya saben, señora bebé. Hashtag señora bebé. Aquí tengo los sartenes, los platos, los vasos. Trato de no tener muchas cosas y que todo quepa aquí. Realmente no hemos tenido problemas. Y acá es para las jarras y para guardar los nuevos utensilios con los que Carlos prepara sus colbrios. Y quiere comprar más cosas para hacer café, así que esta fue la área designada para que no haya problemas. Y aquí veremos mi lindo microondas, que si se dan cuenta, combina con el refri de allá. Pero bueno, me gusta mucho este bebé microondas. Aquí, este es esencial. Cuando se muden solos necesitan una de estas. Es más, a veces no me acuerdo que tengo microondas gracias a que tengo esta cosa que calienta el agua. Muy efectiva, muy barata y es lo que más uso. La cafetera, que antes estaba en mi oficina, pero ya me la traje. Y el frutero, que tengo que ir al mercado, si se dan cuenta. Disculpen la falta de alimento. Después está mi refri hermoso, que yo digo que es un autobot que un día me va a despertar y que me va a decir que tenemos que salvar el mundo. Y estoy esperando que eso pase, pero por lo mientras es hermoso para guardar alimentos. En serio, muy hermoso. Y lo mejor de todo es que tiene este gran congelador, que créanme, después de tener un mini congelador, esto es como una suite presidencial de alimentos. Y sirve mucho. Ahora continuamos con el pequeño estudio. Originalmente, este departamento tiene dos cuartos. Y originalmente, el segundo cuarto era mi estudio, pero por un tiempo un amigo se vino de Rumi y en un mes llega mi mejor amigo de Francia y será Rumi. Así que, pues, lo desocupé y me traje mi estudio para acá. Originalmente, este librero estaba aquí. Creo que por ahí tengo una foto, se lo voy a dejar. Pero, pues, lo traje acá, me gusta. No, de hecho, creo que era un espacio muerto, que ahora ocupo mucho mejor. Les voy a explicar. Aquí está mi escritorio, que originalmente era una mesa blanca de madera, que tengo que terminar de pintar y darle otra pasada. Porque, si se dan cuenta, hay manchitas por ahí. Ya casi, ya no se quitan. He tratado de limpiar. Créanme, esto está limpio, pero ya lo he tratado de limpiar. Le he pasado hasta con cloro y ya no se le quitan estas teclas grises. Así que, perdón, disculpe. Después tenemos aquí mis post-its. Tenemos aquí este mousepad, que sirve también para anotar notas. Me gusta porque puedo poner y escribir cosas, tenerlas ahí a la mano. La compu bebé. Esta tacita donde pongo las plumas que uso más. Mi agenda, cosas de pagos, etc. Cositas tecnológicas. En esta cajita tengo más plumones, USBs, cosas así. Mis libretas, porque soy adicta a comprar libretas que son tan bonitas que no uso. Me declaro culpable. Mi Kindle, mi Catacamp. Cosas de la cámara. En este archivero son todos mis documentos. Y acá, cosas random. Realmente no es muy interesante como para que lo vean. Aquí tengo mis corchos con fotos de mis viajes o de personas que me hacen feliz. Estas son fotos de mis viajes a Europa. Que fui con cinco amigas, pero yo le mandaba las fotos de mi viaje a mi papá y solo me imprimió fotos donde salía yo. Y fue su sorpresa. Así que, bueno, por eso es como el corcho de mírame, mírame. Es como que me amo mucho, pero en realidad fueron las que me dieron impresas y pues ahí están. Entonces aquí tengo las Polaroids y fotos especiales, con amigos especiales, en ocasiones especiales. Y me gusta tan una y me recuerda a lo bonito. Las cosas bonitas de la vida. Ahora estamos en el comedor, donde empezamos con esta linda banca, la cual la tengo desde que soy chiquitita. La compró mi mamá, originalmente era el color café. Yo la pinté, después la usé como parte de mi decoración en casa de mis padres. Les voy a dejar aquí una foto. Y pues ahora está al lado de la ventana. La cual la puse ahí estratégicamente porque luego vienen amigos que fuman, o también Carlos fuma. Y pues en esta banca pueden fumar, está al lado de la ventana y así no huele en el departamento. Y se ven lindos mis cojines. Después está el librero, donde tengo mucho de mi colección de libros. Esto, todo esto es de Carlos. Después está esta cámara antigua, muy bonita. Pero la tenemos aquí cerrada para que no se llene de polvo. Y sí funciona, es muy linda. Cositas de amigos que me han regalado. Mi foto con Dad. Este, mi ex socia. Luego aquí están estos cuadros. Que compré en Amazon, todos juntos, por 700 pesos. Con marco blanco, me encantan porque combinan con todo lo de mi casa. Y la verdad es que los tuve mucho tiempo sin nada adentro. Y estas ilustraciones las usé para unas fotos de un cliente. Y ya cuando las dejé de usar, dije, ah, están bonitas. Puedo hacer algo, las puedo usar en mis cuadros, se ven bien. Mi día es comprar ilustraciones originales, firmadas por autores. Pero bueno. En lo que hago eso, los usé así para decorar. Ay, disculpen el ruido. Pate una silla. Después aquí está mi maceta que me regaló mi amiga Sorina en mi cumpleaños. De maceteo. Quería ponerle una suculenta, pero ya vieron que son muy delicadas. Así que le voy a comprar otra plantita. El dinosaurio. Y este plato de Frida Kahlo. Que es de una marca mexicana muy bonita también. Que se llama Terrícola o Tierra Estudio. No me acuerdo bien, disculpen. Se los voy a poner en la caja de comentarios. Por si quieren ver todo lo demás que hacen. Que está muy padre. Después bajamos. Aquí van a encontrar este Buda que me regaló una clienta. Yo no soy budista, pero me lo regalaron. Aprecio su regalo. Y me gusta la filosofía budista. Así que bueno, ahí está. Espero que me traiga suerte y buenos deseos. Libros. Y esta es la sección de mis libros lindos de portadas hermosas. Que he ido coleccionando. Esta es una de mis favoritos. De Oscar Wilde. Muy lindo. Tengo también uno muy lindo de Alan Poe. Este de Noches Blancas de Dov Stoyevsky. Hamlet. Este es hermoso. Estos libros, en mis presentaciones de ballet, Carlos inició este ritual de regalarme libros de este tipo. Así que se me hizo muy bello. Y pues así he ido armando mi colección. Después aquí que tenemos. Este lo compré en Francia. Es de María Antonieta. Y según yo había comprado el inglés. Pero no. Compré el que está en francés. Sí sé francés, pero no muchísimo. Pero bueno, es un libro de colección. Muy bello. Este es de Hans Christian Andersen. Sus cuentos completos, también de colección. Las obras completas de Guy de Mappassant. Y Historia de la Belleza de Humberto Eco. Así que pueden ver ahí mis tesoros. Y acá, más libros más modernos. De historia, literatura. Ken Follett, B.C. Andrews, Milan Kundera. Elizabeth Gilbert. Cadwell. Paco y Nagnido Taibo. Becker. Bueno, hay de todo. Y por último, nuestro lado Taku. De mangas. Bumper Night. Uno de mis mangas favoritos. Y Orange Manga que me hizo llorar muchísimo. Por último, están estas cestas a la Marie Kondo. Donde ahí hay cables. Cosas de fotografía. Y utilería que he usado para fotos. Y guardo a veces la utilería. Para ver si me vuelven a servir en otras cosas. Cuando ya pasa un año y no los he usado de nada. Pues limpio estas cosas. Después está mi comedor. Comedor circular. Que me costó completo. Creo que cuatro mil pesos en una ida a Walmart. Lo vi. Me enamoré. Está dentro de mi presupuesto. Me ha servido mucho. Y es perfecto. Así se ve el comedor. Luego está el baño. Pero miren. Les voy a confesar algo. No soy fan de que el lavabo esté afuera. Pero. Cuando es solo un baño. Para más de dos personas. Tiene. Es útil que el lavabo esté afuera. Si alguien se está bañando. Así otra persona se puede lavar los dientes. Etcétera. Pero no es mi cosa favorita del mundo. Es tan pequeño. Que realmente no puedo tener nada. Aquí. Más que esta pequeña canastita. Cepillos de dientes. Esto que es para lavarme la carita. El jabón. Y listo. Y este gran espejo. Que se supone que limpie con Windex. Pero creo que lo hice muy mal. Lo siento. Después está el baño. Que tampoco tiene nada interesante. Solo es un pequeño excusado. Al lado está la regadera. Luego. Mi habitación. Entramos. Vemos mi pequeña mesa de noche. Que originalmente era el banquito. De la mesa. Que ahora uso como escritorio. Pero como necesito algo pequeñito. Para poner mi celular. Y mis lentes. O mi cafecito. Cuando estoy aquí. Pues lo uso de mesa de noche. Mi cama. Con uno de los dos únicos peluches que tengo. Que me sirve mucho. Dos cojines de lana. Que igual compré a un señor. Que los vendí en una esquina. Aquí en la Ciudad de México. Este hermoso cojín color turquesa. De la marca Weepil. Quiero que observen esto. Telar de cintura. Hermoso. Colchita. Hecha en telar de cintura. Igual. De la marca Weepil. Hecha en México. En Oaxaca. Hermosa. Me gusta mucho. Que el tono sea un neutral. Así yo lo puedo combinar con los cojines que quiera. Mi ventana. ¡Ah! Y ahora estamos en el área del tocador. Como verán. Muy girly. Tal vez cambie esto. Porque ahora que Carlos vive conmigo. Pues esto parece más una habitación muy, muy de niña. Igual no se queja. Pero bueno. Que sea algo más de los dos. Y no solo mío. Pero aquí les muestro este espejo. Que siempre me preguntan dónde lo compré. Lo compré en San Miguel de Allende. Necesita limpiarse. Dios santo. Pero bueno. Lo compré en San Miguel de Allende. Y lo uso para hacerme mis cejitas o sombras. Muy hermoso. Una de mis mejores adquisiciones. Mi espejito de Frida Kahlo. Este que lo compré la primera vez que fui a París. Cuando tenía 15 años. Versalles. Cosas hermosas. Dijes. Lindos. Este me lo trajo una amiga coreana de Corea. Como regalo. Antes de irse. Muy bello. Aquí lo tengo. Mi cochinito estrella. De la marca Ai Wei. Está hermoso. Mi Kiraitori. Que lo compré en Japón. Y era un llavero. Pero se rompió. Así que. Ahora solo es un adorno. Perfume. Que ya no tiene nada. Pero me gusta cómo se ve. Sí, soy esa clase de personas. Mi plancha. Que ya. Este es un lugar. Porque para qué la guardo. Sí la uso. Tanto. Esta cosa que es para guardar. Los pulseras. Que realmente estoy pensando en regalar, donar, vender. Porque no soy de pulseras. Pero ahí están. Y este hermoso clutch. De la marca We Peel. También. Esta canastita. Que igual. Se está tejida. Como de plástico. Me ayuda a tener. Todas las cosas. De belleza. Mi único cepillo. Porque al tener el cabello chino. Solo necesito un cepillo. Y solo lo puedo cepillar. Cuando está mojado. Es de madera. Y lo compré. Creo que en Coyoacán. Y es lo único que tengo para mi cabello. Y aquí está. Mi pared de inspiración. Con postales. Que me traje. Que me compré. Y fotos que tomé. Cuando estuve en mi mes en Europa. Lo pongo aquí. Me gusta. Me recuerda a cosas muy bonitas. Y se me hace muy lindo. Aquí está. Mi colección de muñecas. Este es el otro. Único peluche que tengo. Es un Pinkie Pie. Que me regaló mi hermana. Y mis muñecas. Mi subcomandante. Mi comandanta. Mi elfo. Sí. Fui niña elfo. Se llama Lian. Y aquí la tengo todavía. Mi sirenita. Igual de una marca mexicana. También les dejo en la caja de descripción. Donde les pueden comprar. La sirena. La frida. Y pues lo demás lo he ido comprando yo. Esta otra fridita. Cajitas. Ahí pongo todo para pintarme el cabello. Y aquí. Cosmetiqueras. Y. A ver. Y bolsitas. Y así. Luego bajamos. Y puede verse amontonado. Pero todo está acomodado. En esta cajita están las cremas. Todas mis cremas. Mis desodorantes. Mis banditas para cuando me maquillo. O me limpio mi cara. Aquí están las bases. Y cremitas de tubo. Aquí están todos los blushes. Iluminadores. Y todo lo que sea circular. Básicamente. Aquí están. Delineadores. Correctores. Brochas. Lápices. Labiales. Sombras. Vernices. Cables. Y cositas. Pues. Miscelánea. De belleza. Y cosas de mujer. Y rastrillos. Todo está acomodado. Después. Aquí encontramos. Paliacates. Mis cinturones. Esto alguien me lo desacomodó. Pero esto es para besarte. Estaba abajo. Y. Mis boinas. Mis lentes. Mis aretes. Y mis cinturones. Tarán. Listo. Aquí es donde pongo mi ropa sucia. Este. Lo uso. Para mi ropa interior. Y para las toallas. Me gusta usarlo. Para que se vea bonito. Y. Me gusta como se ve en el cuarto. También luego. Cuando no trae nada. Lo uso para ir al mercado. O para ir a la playa. Le doy muchos usos. Y mi cesta. De palma tejida. De colores. También. Me gusta como se ve. Le da un toque a la habitación. Y. Pues ahí tengo la ropa sucia. Luego aquí está mi closet. Que se los mostraré. En otra ocasión. El interior. Pero. Solamente les quiero decir. Que. Eso. Es de Carlos. Y. De acá. Para que es mío. Y. Incluyendo. Todo lo de la cajonera. Así que. Je. Sí. Me robo espacio. Y por último. Otro uso. Que les damos a los guacales. Es de zapatera. Aquí está la zapatera de Carlos. Listo. Otro gran uso. Nos ayuda a acomodar. Y se ve lindo. Y va con toda la decoración. Del cuarto. Blanco. Lindo. Hermoso. Espero que les haya gustado este tour. Que les haya servido. Y. Si están próximos a mudarse solos. Pues cuéntenme en los comentarios. Qué es lo que esperan. También si ya viven solos. Si ustedes tienen más tips. O experiencias que compartir. Y déjenla en los comentarios. Porque a mí me gusta mucho. Echar el chisme. Así que. Nos vemos. En el próximo video. Y. Espero que les haya gustado. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.